Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, el día de hoy vamos a estrenar el equipo que os enseñé hace un tiempo Es una caña Abu García hasta 5 gramos Os dejo arriba el vídeo si no lo habéis visto Una caña que tiene una pinta muy buena, muy ligera Hasta 5 gramos y pesa alrededor de 70 gramos Una caña que puede ser muy divertida Y el día de hoy me he traído el pato a esta zona Que de hecho, creo que nunca he hecho ningún vídeo aquí Y bueno, vamos a probarla Vamos a ver si conseguimos sacar, aunque es algún sargo, para poder testarla Y lo dicho, a ver qué tal se nos da en el día de hoy Así que nada más chicos, me voy al agua Bueno, vamos a ver Bueno chicos, pues ya estamos Espero que esté grabando o no ¿Graba o no graba? Graba Espero que sí, pues nada Hasta un poquito, porque había un poquito de hora Es que este sitio no es muy idóneo para salir con el pato Pero bueno Vamos a ver si estrenamos el equipo Aquí tienen la cañita Y a ver qué tal El carrete este suena mucho, eh Tiene una carraca, que no veas Pues nada, probaremos esta zona Esta bahía Esta zona que hay aquí Y a ver si sacamos algún sarguito Alguna cosita de estas No sé cómo está el tema Así que llevo tiempo sin salir a pescar, la verdad Así que a veremos A ver si con el show ya empiezan a activarse los peces Uh, cómo suena la carraca esta Cómo suena, chicos Y lo dicho, suena que hay hasta 5 gramos Así que lo que voy a usar Pues señalos de hasta ese peso Así que ya voy a ir mirando Qué voy a poner Porque la verdad que aún no lo sé Trae diferentes vinilos Como siempre A ver, podemos empezar con la gambita, la verdad ¿Para qué voy a engañar? La gambita con este equipo es ideal Y una cabecita de... Aquí hay poca agua, eh Aquí no crees que hay mucha profundidad Aquí no hay nada Uy, que se va la caña por ahí Aquí con una cabeza de 3 gramos y medio Deberíamos ir bien Así que a ver si tengo alguna por aquí No sé, vamos a poner este Este Con el anjo lo tenemos ahí Listo Yo lo he dicho A ver cómo está el tema Pero está un poquito rizado Hay un poquito de viento Así que a lo mejor eso nos ayuda A que este nos pese un poquito más Tal Pero bueno, no lo sé No lo sé, chicos Vamos a probar aquí Desde costa alguna vez Te saco algunos sargos La verdad que aquí no suelen salir Sargos muy grandes Pero bueno, nunca se sabe Esto es probar Así que eso Voy a ir lateando lentamente Voy a empezar a pescar en breve Le queda súper bien esta cabeza A este señor Cabecita de Esta creo que era 2 gramos y medio 3 Pero le queda de lujo Sí, además baja lentito Vamos a apretar un poquito el freno Buah, qué sensible es este equipo Por favor A ver cómo se lanza Imaginad, se lanza bastante bien A la verdad que es muy blandita Fijaros También tengo la Benke La otra caña que suelo utilizar Para el pato Que me gusta Que es hasta 10 gramos Que es un poquito Es bastante rígida Que esa me ayuda bastante A clavar los peces ¿Ya llevo? No Se ha enrocao Joder Ya me había cagado No podía ser Así Primer lance enrocao Joder Hostia Que susto he pegado Tío No puede ser Demasiado bonito Para ser cierto El primer lance Joder Además se ha clavado Pero bien Y además con esta caña Que tan blanda Mira cómo se dobla Madre mía Que es toda la entera Bueno Voy a abletar un poquito Para allá Joder Sal, hombre Ya sal Ya salido Vale Ya lo hemos sacado Es que no hay profundidad Es que lo ideal aquí es Este equipo realmente Lo que llevo Porque yo digo Que hay un metro de agua O mucho Lo único que veo Todo así un poco Complicado Con este equipo Lo único Handicap es a la hora De clavar los peces Que no sé Cómo lo voy a hacer En plan Tiene que comer muy bien El pez Para poder clavar Que es tan blandita Pero bueno Pero se siente todo En plan Estoy moviendo Ahora lentamente El señuelo Y es una locura Las sensaciones Madre mía Este pega un bicho Así de 300-400 gramos Un sarquito guapo Y tienes que fliparlo Fijaos la puntera Cómo trabaja Es que está súper baja Tío Lleva Chicos Mira cómo trabaja La caña De locos Y es un pez pequeño Y es un pez pequeño Chicos Cómo trabaja Y es un pequeño sarco Y madre mía Qué sensaciones chicos Y es un sarco Como quien dice De nada Es una mierda Como quien dice ¿No? Es un sarco enano Pero habéis visto Cómo trabaja la puntera Cómo Tío Qué divertido Bueno Para empezar No está mal Un sarquito Bastante Bastante pequeño Pero bueno Mira Fijaros Primera captura Con esta caña Está estrenada Y ha invocado bien Fijaros Qué divertido Tío Qué sensaciones Nada que ver Con los otros equipos Que suelo usar Ahí está Se va al agua Guau Qué picada Tío Y además Que ya os digo Creo que he puesto La cabeza ideal De dos gramos Y dos y medio Creo que era O así O tres Y como cae lento Yo creo que le da tiempo A cogerlo Ostras Pero qué sensaciones Tío Qué divertido Joder Qué buena ha sido Tío La picada Uh Llevo A la caída otro Ostras Este parece un poco más grande Uh Cómo cabecea No es gigante Pero Ostras Cómo le ha agarrado A la caída Tío Uh Fijaros La caña Cómo trabaja Tío Cómo se dobla Tío Uh Es una vaca Pensaba que era un sargo Ostras Con esta caña Parece todo mucho más Bueno es grande la vaca Bastante más grande Que el sargo Fijaros Ostras Más vacote Tío Bueno 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 Uy Se me ha escapado Autorrelease Bueno 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 Qué divertido Este equipo Por favor Joder Joder Guau 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 Bueno Esto sí que parece Los peces Muchísimos más grandes De lo que son Con este equipo Se lanza bastante bien ¿Eh? ¿Cómo le ha cogido A la caída Tío? Estaba con hambre La vaquita esa ¿Eh? Pues yo me encantaría Poder intentar sacar Un sargo Un poquito más grande Para de verdad Sufrir Pero bueno A lo mejor hoy De momento bien No me espero a tener Sacar dos peces tan rápido Llevamos Nada Diez minutos Bueno Se iremos moviendo A ver De momento guay La cangrejita Como siempre No falla Super efectivo En su línea Por cierto Me he dejado otra cámara Normalmente ya sabéis Que pongo otra cámara Aquí delante Pero en el día de hoy Me la he olvidado Pues se logramos Con una A ver ¡Oh! ¡La caí! ¡Cabrón! ¿La habéis visto A la caída? ¡Hostia! ¡Qué sensación es la hostia! ¡Este equipo! ¡Es brutal! ¿Cómo me la ha cogido A la caída? No sé si la habéis visto ¡Oh! ¡La caí! ¡Cabrón! ¿La habéis visto A la caída? Fijaros la caña Sobre todo En la puntera ¡Qué pasada! Tío ¿Eso era el sargo? Seguro ¿Eso era un sarguito? ¡Uff! ¡Uff! No sé si era una picada eso Creo que sí Y creo que sí El otro sargo Me habrá cortado ¡Cabrón! A ver si me la han cortado No No está bien Por suerte ¡Oh! ¡Ah! ¡La caída! ¡Cabrón! ¡Qué cabrón! No se ha clavado Son sargos pequeños ¡Joder! Bueno Por lo menos Actividad hay A ver Bueno, está entero Lo he probado por este lado ¡Uff! Toque 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 ¡Ah! No Ah, toma Para culo ¡Zenroco! ¡Sal, hombre! ¡Sal! No me hagas aletear Ahora Mira el cagrejo Me la han cortado otra vez Serán cabrones Voy a poner el marrón este Que ya sabéis que me encanta A ver Con este Ahora Tiene que sellar un pez Un poco más grande Comparado con el otro Fíjaros Qué bonito, ¿eh? Vamos allá ¡Oh, no! Era un sargo guapo, tío Eso, ¿eh? ¡Hostias! ¡Hostias! Era Eso era un sargazo Eso era un sargazo ya, ¿eh? Como lo he notado en la caña, chaval Cómo pesaba el cabrón ¡Hostias! Qué pena Se me ha soltado, tío Es que con este equipo Cuesta muchísimo clavar, tío Ya pueden comer bien los cabrones Porque si no Estoy vendido ¡Hostias! Era un sargazo muy guapo eso, ¿eh? ¡Qué pena, tío! ¿Qué crees? ¿Me lo ha cortado o qué? Yo digo que sí A ver Ahora os lo cuenta ¿Se me ha cortado o no? Pues sí ¡Ostras! Ya se había llevado una aleta ¿Lo veis? Una pata se la ha llevado Bueno, pero voy a seguir pescando Pescando sargos en medio metro de agua Aquí prácticamente me puedo meter con el bader En el día de hoy ¿Otros días no? Pero hoy A ver, donde estoy no llego con el bader Pero no te creas que me falta mucho, ¿eh? Si me diera dos metros Yo creo que sí Aquí donde hay Habrá un metro de profundidad aquí Es donde estoy exactamente ahora Joder, otra vez Otra pica y se me suelta Va, un sargo guapo Solo pido uno Yo con sacar un sargo guapo Sería feliz Llevaba, tío, algo Ah, y lo llevo Y lo llevo Y lo llevo ¿Dónde va? Se va por este lado ¿No salgo? Uh, fijaos la caña Cómo se dobla Ya es pequeño, tío Pero, joder Se venía hacia aquí, tío Qué gracia Joder, pero es que Lo malo que son pequeñitos, tío Pero fijaros cómo dobla la caña, tío Es una locura, ¿eh? Qué pena que no nos haya grandes A ver Me pincho, me pincho Fijaos dónde se ha clavado el pobre Se ha clavado por ahí abajo Espera, espera, espera Que me la lío Te lo quiero soltar, amigo No te estás quieto No puedo No Esto Ahí está Bueno Algo va saliendo No es enorme Los peces que salen Pero bueno Con este equipo Al menos se disfrutan Porque se nota todo Qué gracia Cómo venía hacia mí, ¿eh? Ya se está levantando la vez el viento Eso es bueno Que se rice, que se rice Este viento nos va a ayudar Ay, ay, ay Que sople, que sople 2.000 años más tarde Oh, ahí está A la caída Uh, sarguito Esto es sarguito Esto es sarguito ¿Veis? Con el viento, ¿eh? Se anima un poco Seguimos con los árboles pequeñitos Pero bueno Lo que hay Son los que hay al parecer hoy Pero bueno Están mostrando el equipo Ah, no es una vaca, tío Es una vaca, colega Es una sarguito Empezó a correr para un lado Es una vaquita Ah, no es un equipo Uy Ahí va Sabe que era un sarguito Me ha engañado Me ha engañado Uh, esto sí No Sí, lo llevo Se me ha soltado No, lo llevo, lo llevo Lo traigo Hostia, pero se me ha soltado Yo creo que venían varios sargos Y se me ha picado Se me ha soltado No, tío Pero Me ha pegado uno grande, tío Se me ha soltado un sargo muy grande, tío ¿Habéis visto el picadón? Madre mía Yo creo que había varios Porque me ha pegado primero uno Luego me ha pegado otro más pequeño La primera picada ha sido brutal Joder Qué mala suerte, colega Uh Recogiendo Hostia Vaca Recogiendo el lineal Qué bueno Uh Qué bueno Recogiendo el lineal Que le va a sacar Me ha pegado Qué bueno Vamos a soltarla Voy a probar Con pasante hundido Un señor rígido Que no he probado En el día de hoy Solo he probado vinilos Pero bueno Podemos probar Este amarillo De más que ahora está nubladito Creo que puede ser ideal Esto para los sargos Me ha ido muy bien también A ver A ver qué tal nos van Aunque así como están de duros No sé si van a ir bien Los señalos duros Pero bueno Nunca se sabe Vale Vamos a probar A ver si se lanza bien A ver si no nos rocamos Llevo Uh Crimen lance Pues mira Se ha enrocado Hijo de puta Es una vaca Me ha enrocado Me ha enrocado Cabrón Qué cabrón Ostras Joder Pero Si la estaba trayendo Tío Ha pesado bastante Ya está Se ha soltado Y me ha dejado Cabrón Me ha hecho el lío Qué bueno Eh Primer lance Es que esta caña También lo quería para esto Para pacientes hundidos Hoy no he pensado Usarlos Pero mira He pensado a ir más Con vinilos Algo más Efectivo Pero fijaros Ojo Ojo que al final Ya verás tú El paciente hundido Me va a dar el sargo Que podría ser Yo os digo Se mueve bien Son cientos que pesan 4 gramos Ideal Solo que vaya por 4 gramitos 3 gramos y medio Incluso 5 gramos Perfecto Súper sensible Bueno Tampoco queda mucho rato De pesca Ya me quedará como media horita O así Así que Bueno Voy a existir un poquito más Ya sacamos Últimos peces Del día Que no ha ido tan mal Ah No ha salido ningún pez Así grande Pero bueno Para estrenar el equipo Al menos ya sé Como va Más o menos Y primeras sensaciones Uff Picada Llevo Una vaca Esto va a ser una vaca ¿Qué es eso? Una vaca Creo Creo que sí Sí Está lleno de vacas La pasante unido Ahí Otra más No sé si llegó a 3 o 4 Allá Un poco más pequeña Esto Ahí va Bueno pero La pasante unido Va funcionando Poco a poco La pasante unido Son bastante efectivas Como los vinilos Como los vinilos Si vas con el día Incluso más Los sargos no hay manera De sacar un sargo Interesante Otra vaca Otra vaca A la caída Joder Está infestado De vacas Ah no es un sargo Es un sargo Enano Ah no es una vaca ¿Y por qué me tiras así? Me tiras como un sargo Guapa esta Grande Mola Mola El pasante unido A ver Me la vas a liar Parda Y te veo Bienvenido Ahí Ya casi se suelta Ya está Listo Pero nada Vaca Las que queráis De sargo No hay manera De sargo No hay manera Tío Uh Llevo Llevo Vaca Pesado Joder Macho Está lleno No paran de comer Se me ha soltado Bueno No pasa nada No me da ninguna pena Que se haya soltado La verdad Ahora hay que decir Que me ha viento de espalda Fijaos aquí Todo es arena No hay nada De roca Ni nalga Solo arena Esto es algo Esto es algo No Demasiado fuerte Recogido Me ha pegado otro Es un sargo Esto es guapo Joder Como trabaja la caña Fijaros Qué salgazo Sí señor Joder Se la abre Oh my god Baby Esto es una bandereta Joder Sí señor Esto es lo que yo quería Hoy Le sigue otro Tío Me ha pegado otro A la caída Esto es como en formentera Lo que pasa Igual se me suelto uno Fijaros la caña Tío Madre mía Oh my god Baby Mira, mira, mira Guau Qué sargo Tío Sí Señor Sí señor Joder Sí señor Vaya estreno Guau Hostia Hostia Qué pedazo de sargo Madre mía Esto es lo que yo quería Chicos Esto era lo que yo quería Joder Qué sargo Más guapo Tío Voy a grabarlo Ahora lo enseño Chicos Guau Qué bonito Tío Tremendo sargo Vaya estreno del equipo Ha costado Pero Vamos a insistir Chicos Como siempre El mar Te recompensa Ahora te suelto Amigo Bueno chicos Ha costado Pero aquí lo tenéis Este precioso sargo Fijaros el tamaño Fijaros mi mano Es como mi mano de grande Ahora ya 400 500 gramos Vaya sargo más bonito Tío Ahí está el pasante hundido Precioso pez Tío Qué colores Nada Voy a soltarlo ahora Vamos a soltar este sargo Tremendo eh Mira ya se quiere ir Ahí va Lentamente Ahí va Ahí va Buah Chaval Vaya sargo Chavales Madre mía Buena estreno eh Ha costado eh Lo estaba buscando Lo he dicho Que era lo que yo quería Y al final Fijaros Con el pasante hundido eh He puesto a usarlo Y venga tío Venga Vaya sargo Y como venía de invocado Qué bonito Y además son guapos Que lo he dicho Mira fijaos el cloro que había Hostia me ha llevado el viento No sé dónde Ha llegado lejísimos Bueno chicos Voy a echar ahora sí Los últimos lances Misión cumplida Vaya estreno a la caña Tío Tremendo Qué divertido Cómo trabajaba eh Bien Ya lo habéis visto Y un pez ya Combatido Oh Llevo Oh Se ha soltado Otro sargo Joder Ahora que me tengo que ir Empiezan a picar tío Qué rabia Guapé Y además un sargo Muy bonito eh Ya un sargo Ya os digo Esto haría 400 Casi medio kilo Yo creo iría Acerca de medio kilo ya Oh Y se me suelta otro ahora Madre mía Joder Qué pena me tengo que ir a trabajar No tenía mucho tiempo hoy Eso sí No ha sido nada fácil Pero bueno Que la pesca no es fácil Qué sargo tío Qué sargo Qué sargo Qué sargo Que la pena Que no me traigo la otra cámara Para enseñarlo ahí Sacarme una fotillo Qué pena Qué bueno Ya habéis visto eh Este pasante ha hundido amarillo Como estaba el día así cambiante Nublado Lo veis Ahora está nublado Está el día así un poco raro He dicho Voy a poner un nuevo llamativo Y tanto que le ha gustado Y bueno Eso es lo que se nos han soltado eh Ya lo habéis visto Como os lo he dicho Va Voy a echarle El último 10 minutos Y ahora sí que sí Nos iremos Vamos a ir A ver si hay alguno más Matetrimos Joder Qué divertido con este equipo Chaval Qué sensaciones Es increíble Y además en el primer día En el primer día Sargazo Vamos a ver si en el tiempo de descuento Nos marcamos otro Interesante también No sé tan grande como ese Porque esos son ya muy difíciles Sobre todo en ese tipo de zonas Que están muy castigadas No son fáciles Llevo Ay joder Me cago en todo tío Sargo eh Yo creo que sí Tiene mucha fuerza Yo creo que sí tío Qué cabrón Joder que están activos Son los peces macho Que están activos los peces Bueno chicos Pues ya estoy aquí en el coche Acabo de dejar el pato ahí Ya lo podéis ver Que lo voy a guardar ahora Bueno ya habéis visto Vaya estreno Con la cañita Con la Abu García Hasta 5 gramos Impresionante La verdad que muy divertido Este equipo Ya lo habéis visto Al principio Me ha costado muchísimo Dar con algún pez grande Eran casi todo vaquitas Y sargos muy pequeñitos Y bueno El objetivo Era sacar un sargo grande Ya vas a insistir Después de bastante rato En las últimas He sacado ese sargo tan bonito Un sargo De alrededor Yo diría Medio kilo Impresionante La caña Trabajándolo súper bien A pesar de lo ligera que es Y que solo es Hasta 5 gramos Un equipo Súper divertido La caña solo pesa 70 gramos Es una pasada Y bueno Y el carete también Que no lo he comentado Voy con el Jaguar En el día de hoy Lo estoy probando Es la primera salida que hago con él Y la verdad que se ha dado muy bien El carrete también ha trabajado bien Tiene un buen freno Y bueno Por lo que vale Que también Es que todo el equipo Vale alrededor de 120-130 euros Me parece Espectacular Por el precio Y nada chicos Que muy divertido Y a ver si lo pruebo En próximos vídeos Y la verdad que lo voy a seguir dando Porque me lo estoy pasando Genial Así que lo he dicho chicos Hasta aquí el vídeo La verdad que muy divertido Os dejo abajo en la descripción Los enlaces de tanto De la caña Como el carrete Por si lo queréis ver Y poquita cosa más Que ya seguiremos en otro vídeo Que yo me tengo que ir a trabajar Lamentablemente Así que nada chicos Nos vemos la próxima Hasta otra Lamentablemente Lamentablemente Lamentablemente